Se filtra la luz de la luna por los encajes de la cortina Y un beso de amor se ilumina sobre tu cuna pintada de azul Yo quiero que cierres los ojos mientras hablamos de la hada bella Porque enamorosa una estrella volando a su frente del cielo bajo Duele como el agua que en el bosque la noche encerró Duele sobre el trébol que en el campo su alfombra tentió Duele que los lobos a tus sueños jamás llegarán Duele que la estrella a tu lado también dormirá La flor es una mariposa que sobre un árbol queda dormida Y el cielo una lona tendida donde camina la luna y el sol En cambio la noche es un día que va vistiendo trajes de sombras Y el pasto del campo una alfombra que limpian la lluvia Los vientos y el sol Duele como el agua que en el bosque la noche encerró Duele sobre el trébol que en el campo su alfombra tentió Duele sobre el Woolworth Duele de los lobos a tus sueños jamás que van Duele que la estrella a tu lado también Dormirá